qué es lo que estás haciendo niña bonito vas a vender a cuánto lo vas a dar a 20 para la raza que quiera comprarle bonitos a mi hija está juntando para irse de vacaciones a madatlán entonces para qué lo quieres para comprar más foamy y para comida para el perico para el perro y le quiere comprar de este ropa su perro y el perico y juguetes a su mascota enseñarle enseñar lo bonito como la gente sí pero enseñándolo para que vea cómo va a quedar enséñase lo que lo que vas a vender cuenta que estaba encargar a ver voltear a pagar voltear a pagar para que lo vaya mirando y ahí lo está haciendo no sé cómo se llama el bonito de ese brome la curó mi ya que esté terminado se lo vamos a enseñar la gente la gente quiere hacer pedidos de bonitos a eeuu américa la termina américa en todos los continentes ella va a ser bonito que a quien tú le puede ser el mono que tú quieres el sim son todos los que sean bueno pues el banco más caro vale 25 no pero te digo pero un bono que lleve blanco entonces los monos que lleven blanco saldría más caro pues que gastas más dice que se va a gastar más rápido y esta pierna esta pierna es tu trapo para limpiarse la mano ok entonces ya que termina la niña el bonito lo mezcla con color esa técnica no hay que enseñársela a nadie lo igual no quedó verde con amarillos bueno mándale un saludo a la gente que te compra monodiles y le me compran mono para mi perrito para mi perro y después y diles porque no pero tú vas a ganar dinero y estoy en el paro quiero que ser vendedora de figuras cómicas bueno ya cambió de comparación centro metro la señora hasta la vista